Los residentes de la calle 6, en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, hicieron la denuncia este lunes. Esa persona hay que mandarlo para ti, que lo manden para Haití también, porque aquí nosotros no vamos a soportar más esto, esto aquí nosotros no vamos a soportar más. Bueno, ahí está mi madre en estado de coma, ahí hay un señor que está agravio al lado. Cuando ellos se han borrachado, cuando ellos se han borrachado, cuando están atadas a una mujer, cuando están atadas a una mujer, esa gente no tiene que tratar de ser raro totalmente, en bien de este pueblo, en bien de este barrio. Ellos se me han acercado y me han contado el problema que hay, ya han ido tres o cuatro veces a la fiscalía y nunca lo cierran. Es un escándalo, aquí está esa señora, que es una madre de familia, luchadora, ella pide, está con mi papá de licencia. Se está pidiendo que lo cierran fuertemente, porque nunca van a estar siempre en lo mismo. Que cierren, que nunca cierren, que se lo caen ahí, porque aquí no puedo dormir. Ahí hay otro y ahí atrás hay otro señor. Mientras un nacional haitiano desmintió los hechos. Yo viví aquí y yo viví de eso, pero yo tengo que ir para la tranquilidad. Lo que sucede, a ese sentido, uno tiene que, la gente que está en la calle, y anoche yo estaba ahí ahí. Aquí no hay gente, y ellos vengan hablando, porque eso yo no sé, porque si hay afuera gente. Cuando ellos vengan, vengan, llámenme a mí, yo salí afuera y ellos salieron, porque ellos no vivían aquí. Entonces, como te digo, y yo fui a hablar con el vecino, y yo tengo que ponerle encuentro con ellos, porque yo viví de eso, para llegar a la casa con ellos, y ellos no tienen otro oficio. Pero yo no tengo que hacer una cosa para tripular con el vecino. Lo que sucede, y yo luego voy a tratar de hablar con ellos, y para que no sigan, yo venga ahí a hacer escándalo aquí. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.